Música Mi consuelo para irte, mi consuelo para adorarte Tanto me olvidan, los besos y los caminos No me olvidan, no me hicieron un pezalito No hay que pasar por un vuelo, que es que ya hay batido No me olvidan, no me hicieron un pezalito No hay que pasar por un vuelo, que es que ya hay batido Sabe, sabe, sabe Tocito Sabe, se siente vivido como un asesino Sabe, se enloja la herida de mi corazón Sabe, se asora, se acuerda en el vuelo de mi Y una agonía en la hora me encuentro llorando, llorando Llorando, llorando Por lo que en el amor Sabe la dicha febrita que hay entre los dos Sabe los besos que piden mi quiero al adiós Porque me quedo y me quedo y me quedo y me quedo y me quedo Sabe todo el día que nunca me quedo Sabe, 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 sabe Pero que quiero y te voy a cantando mi amor sin seguro Ay, por lo que estoy queriendo, te estoy amando, te estoy amando Así Ay, por lo que estoy queriendo, te estoy queriendo Ay, por lo que estoy queriendo, te estoy queriendo Música ¡Gracias! 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 La profeta de mí 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 La profeta de mí